Bueno, ante todo un tremendo desafío porque estoy al lado de dos gigantes, dos grandes amigos, pero ante todo tremendos investigadores y pensadores del tema también, no solamente recopiladores, sino que cada uno ha sido un tremendo aporte para la ufología en Chile, tanto Marcelo en el análisis de imagen, recopilación de datos, Rodrigo desde el punto de vista aeronáutico, fue un tremendo desafío porque estaba con una responsabilidad muy grande de estar a la altura de mis amigos y poder finalmente hacer un cuerpo en conjunto que permita entender de manera lo más global posible el tema de los OVNI. Así es, la gracia de este libro que lo entiendes de manera global y con niveles de profundidad que son interesantes también. Bueno, contentísimo de ser parte de esta avanzada difusión, tal cual como dices tú, esta obra escrita que se llama OVNI desde Chile, nosotros vamos a entregar los datos, vamos a poner las cartas sobre la mesa, así que este libro lo hice todo. Ahora, tal cual como dijeron mis colegas, yo creo que no va a ser la primera, yo creo que se va a venir una segunda obra porque quedaron muchos reportes fuera, muchos casos también, así que yo creo que este es la punta del iceberg y tal cual como lo comenté ahí en la actividad, el tema de los OVNI. Para mí no ha tenido mucha difusión a pesar que hay personajes emblemáticos como lo fue Jorge Martínez Butch, ex almirante de la Armada, donde habló sin tapujos acerca de toda esta fenoménica submarina, así que contentísimo. Mira, la repercusión que espera este libro es una suerte de, no quiero decir terremoto, pero sí remesón, en lo que significa la conceptualización del fenómeno aeronómalo. Lo que nosotros estamos proponiendo en el libro es una revisión de punto de vista teórico, con tres grandes puntos, uno, el problema de la ufología, dos, un nuevo paradigma, o sea, una nueva forma de estudiar los OVNIs o los fenómenos aeronómalos, y tres, la ruptura o el cambio de lo que era la era contemporánea. O sea, perdón, la era moderna de los OVNIs terminó con el informe del Pentágono, y nosotros proponemos el nacimiento de la era contemporánea de los OVNIs. Y en algún momento hacerlo interdisciplinario con tal de que sea una protociencia, porque todavía es pseudociencia. Es muy difícil que sea una ciencia, pero sí, por lo menos, que llegue a ser protociencia, si es que se establece en ciertos marcos estandarizados y que guarden relación con métodos o metodologías de investigación, porque en el fondo la ciencia o el conocimiento se basa y es ciencia gracias al método. El editorial digital apostó por nuestro trabajo, ha hecho una edición bastante prolija y exhaustiva, que en efecto ha debido aplazar la presentación de este libro, para que uno no tenga errores, obviamente no existe el libro sin errores, pero no tenga errores desde el punto de vista gramatical, pero por otro lado tiene que consensuar tres propuestas o tres formas de escritura diferentes, que somos los tres autores. Entonces, para que eso quede homologado, es el trabajo del editor, y en eso ha tardado bastante, pero tenemos nosotros la certeza que va a salir un muy buen producto. Ante todo, si ustedes gustan del misterio, pero el misterio bien tratado, desde un punto de vista bien racional, pero sin eludir a lo mágico que puede hacer la realidad, compren el libro OVNI desde Chile, a partir ya de la segunda semana, el próximo mes va a estar en varias librerías. Así que disfrútenlo, viajen, con cosas mágicas, pero completamente inéditas. Yo coloco en ese libro el espíritu que coloqué cuando diseñé la serie OVNI, y ya con eso, bueno, se dijo mucho.